Hola, directantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo especial de Más Cine, porque esto está siendo algo un poquito más improvisado. Hemos estado hablando, Cris y yo, estos días. Por cierto, hola Cris. Hola. Hemos estado hablando estos días Denis Binelef, este director que está un poquito en el top popular de directores estos últimos años, junto quizás, esto daría para otro debate, Christopher Nolan, Damien Chassel, esta generación nueva de directores que apareció hace 10-15 años, más o menos, y que están siendo top hoy en día. Y queríamos hacer, oye, ¿por qué no hacemos un top? ¿Nos mojamos? Y tenemos que hacer un top de sus... Hemos cogido las 7 principales películas, las más conocidas, de acuerdo, del director. Igual alguna no os suena, ahora lo veréis. Porque este director, hay que decir, que es un director canadiense, súper joven, 52 años tiene, y lo hemos elegido por lo que digo, es un director que es top completamente. Este año tenemos Dune, tenemos la adaptación de la novela de ciencia ficción. Bueno, ya sabéis que a nosotros la ciencia ficción nos encanta y van a pasar por aquí películas del género muy especiales. O sea, que vamos a ir diciendo cada uno su top y vamos a ir yendo del 6, o sea, perdón, del 7 al 1. Y ya vamos a ir dejando aquí los pósters para que veáis el top de cada uno como queda. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque toda su filmografía, digamos, que no hay una súper película que destaque sobre las demás de momento. Entonces, todas son buenas películas en su género y es complicado, ha sido complicado, pero nos vamos a mojar. Entonces, bueno, Cris, ¿qué te parece un poquito este director? ¿Qué opinas de él? Yo creo que, hombre, el tema es que sí, digamos que en los 50 años, pero creo que a Chassel, Chassel habría que meterlo con Ari Aster y con Eggers y con todos estos, porque Chassel es un treintañero. Pero como no le da el terror y le da, digamos, a más cine comercial, pues sí, es verdad que ha sido la década de Nolan, de Villeneuve, de Tarantino, de Scorsese, pero Villeneuve ha explotado en esta década, tiene unos peliculones en esta década, que es lo que lo hace, pues eso. Si no, el más importante o el más destacado, sí, el que ha tenido una mayor progresión, una mayor explosión en el mundo del cine y una mayor relevancia. Digamos que antes de esta década su cine era muy, tenía menos relevancia en el común del fandom o de la gente que sigue el cine. Y es difícil elegir, es difícil hacer un top, hemos pasado tiempo intentando colocarlas, pero al final yo creo que si te pones a pensar qué es lo que más te hace ilusión, por así decir, revisionar y lo que te haría más pereza, pues al final puedes ordenarlas y dependiendo de la persona, pues cada uno tiene su gusto y como es difícil unificar un top, pues aquí tenemos dos tops. Hay que decir que el top no es de las que más, realmente las que más nos gustan, es decir, hay una diferencia entre las que consideremos son mejores películas, pero otras nos gustan más, quizás. Entonces, bueno, vamos a hacer el top. Yo no sé qué top vas a hacer tú, yo voy a hacer el top. ¿De las que más te gustan? Sí, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo voy a elegir entre una película que le doy un 7,5 y otra que le doy un 8? Porque cuando salgo del cine tengo esa sensación. Pues si me apetece más revisionar la mañana o menos, porque es que no tengo otra manera. Porque si me pongo en plan crítico de revista, decís que tiene mejor fotografía, pues me estoy traicionando un poco, creo, a mí mismo. Pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir, que objetivamente hay películas muy buenas que a veces te da pereza revisionar. Yo me voy a mojar, o sea, yo voy a poner las que creo que son mejores. Es decir, no las que más me gusten. O sea, no va a cambiar demasiado, ¿vale? Ahora lo diré en qué cambia, pero realmente yo tengo que ser sincero. Es decir, hay una película que para mí destaca sobre todas por lo que es, ¿vale? Por la película que es. Pero si me pongo a pensar seriamente, creo que hay una o dos películas que son mejores. Pero bueno, está bien porque así tú pondrás las que más te gustan y yo pondría las que creo que son mejores. Sí, tú ve explicando tus decisiones y ir explicando las mías. Exacto. Y ya está. Y si la gente te conviene, te viene. Si no, pues nada. Pero bueno, que gráficamente va a quedar muy claro el 7 al 1. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, antes de hablar del top 7 hay que decir que este hombre ha hecho más cosas. No ha hecho solo 7 películas. Y más cosas que no hemos visto. Sí, no. Básicamente vamos a poner lo que hemos visto porque no sería justo poner cosas que no hemos visto. Este director empezó en los 90, ¿vale? Empezó con el tema de documental en el 94, ¿de acuerdo? Y luego ya hizo unos largometrajes que aunque no son películas muy largas, porque no llegan siquiera a la hora y media, sí que hay que tomarlas como largometrajes. Entonces, para el que quiere investigar, porque nosotros no las hemos visto, no las hemos encontrado, tiene en el año 98 un largo que es un 32 de agosto en la Tierra y luego en el año 2000 tiene Maelstrom, ¿de acuerdo? Esos son los dos largometrajes que tienen ahí y que no vamos a comentar porque no hemos visto. Y luego pues tiene un corto, tiene un par de cortos, tiene un par de documentales, que bueno, o tres cortos que podéis, si queréis, investigar y encontrar. Nosotros vamos a empezar por la primera película del 2009, ¿vale? Estamos todavía en su cine canadiense, vamos a ver tres películas canadienses y luego los demás ya pasaremos al género, bueno, ya a su etapa, digamos, más en América, en Estados Unidos. Entonces, la primera película que tenemos para comentar en el top 7, que vamos a ir viendo aquí por aquí abajo, los pósters, top, porque aquí creo que coincidimos los dos, ¿no? En la posición 7. Politecnique. Es un poco injusto, pero sí, si te pones, si me pongo a discernir y tengo que elegir por obligación, tengo que dejarla en el puesto número 7, aunque fuera un gran ejercicio de estilo, aunque fuera, es una gran película, tiene mucha tensión, buenas actuaciones, está bien recreado todo el tema del, pues, todos los temas, tanto el del feminismo y tal, como el del chico que decide entrar en la Politécnica, como está todo muy bien rodado y apuntada a maneras, pero a mí esa película hay momentos en los que se pasa de visual, se pasa de solo visual y se nota que está haciendo un ejercicio de probar cosas de estilo y entiendo que tiene peso, tiene peso la cámara ya ahí, pero hay muchos momentos en los que prioriza lo visual por encima del contenido y se me queda un poco vacía. Pero bueno, aún así, yo no tengo ninguna película de Villeneuve por debajo de un 7, para mí esta película sería un 7 y la pondría en la posición número 7. A ver, a mí realmente sí que me gustó, a mí me parece, es que también el tema me parece muy interesante, de acuerdo, bueno, para el que no lo sepa, porque seguramente sea la más desconocida, está basada en un hecho real, pues, el típico y terrible tiroteos que siempre hay en Estados Unidos, en este caso en Canadá, en una, pues eso, en una universidad, escuela politécnica en Montreal, en el 89, donde pues un tipo entró e intentó asesinar justamente a mujeres, iba más a por mujeres, exacto. Entonces, es seguramente una de sus películas, porque sus primeros comienzos va un poco más en el cine, más independiente, más social incluso, que lo que está haciendo ahora, ¿no? Que va más, un poquito más cercano a la ciencia ficción o al thriller, o al thriller. Entonces, para mí, a mí me gustó, es verdad que es muy, si la ves, es muy experimental, si no recuerdo mal, está en blanco y negro la película, pero está muy bien. Realmente, el blanco y negro ayuda a que toda esa agobio y tensión y miedo que transmite la película, yo creo que la transmite, pero es verdad que es una película muy experimental todavía. Quizás no tiene todavía esa característica que le hace más, se le reconoce más en su cine a día de hoy. Está un poquito más eso, probando un poquito más cosas, como dices tú. Y aún así ya se le ven cosas, como por ejemplo, cómo juega con el tiempo, la manera de narrar, para adelante, para atrás, se ve ya cómo va a ser su cine. Nosotros sí que la recomendamos. Para mí es una buena peli, o sea que veréis que ya es la 7, pero es buena peli. Entonces, a partir de ahí, todo para arriba. Sí, pero sinceramente, por lo menos en mi ranking, es el tema de decir, si me obligo a verlas mañana, ¿cuál es la que más pereza me daría? Revisionar por obligación, por si fuera por un trabajo o porque tuviera que hacer un análisis, pues la que más pereza me daría sería Politecnia, sin duda. Bueno, pues la dejamos ahí y seguramente habrá gente que no la haya visto. Nosotros recomendamos que la busquéis y que le echéis un ojo porque yo creo que os puede gustar. Entonces, vamos a ver, aquí es donde ya empezamos a ver qué tenemos cada uno. Posición 6. Yo tengo y voy a poner a Enemy. Para mí, esta es la posición 6. ¿Cuál es para ti la posición 6? ¿Hablo de mi posición 6 o hablo de dónde pongo yo Enemy? No, no, no. Estamos en la posición 6. Ah, vale. Posición 6. Pues entonces vamos a hablar de dos películas ahora, de la tuya y de la mía. Sicario. Sicario 6. Ok. Pues hablamos de Enemy, por ejemplo, ¿vale? Dale. Y luego hablamos de Sicario. Enemy para mí, de hecho la he revisionado porque la vi solo una vez y me parece seguramente su película más extraña. Eso yo creo que, vamos, creo que estaremos de acuerdo que es su película más rara. Que viene adaptada, que tampoco es que se inventara la paranoia. Cierto, porque si no me equivoco es de una novela de Salamago, ¿no? Salamago, sí. Y además con dinero, hay que decirlo, es película canadiense, pero con dinero también de España. Es una coproducción canadiense-española, con televisión española, creo. Y oye, a ver, la segunda vez que la he visto me ha gustado un poquito más. Hay que decir que es una película donde el protagonista es Jake Gyllenhaal, que hace un doble papel en esta película. No vamos a hacer spoilers en este top, ¿de acuerdo? Vamos a dejar un poco que, por si hay gente que todavía no ha completado la filmografía de Villeneuve. Pero bueno, podemos decir que Gyllenhaal es el protagonista absoluto de la cinta. Y es una especie de thriller de misterio, quizás. Un poquito también metido en algo de ciencia ficción. Intriga, intriga. Intriga, suspense. Mucha intriga en el cine de Villeneuve. Y le sabe tomar el pulso muy bien. Es un poco totalmente surrealista. Yo leía el otro día a alguien que decía que comentaba en un foro. Es la más parecida al cine de Lynch. Pues sí, es una cosa que te deja pensando. Que lo que estás viendo en pantalla no tiene sentido. El figurativo no encaja. Y entonces no hace más que darle vueltas a la cabeza o darle vueltas a la cabeza. Y quizás termine la película y sinceramente tengas que volver a verla. Una no, 23 veces. Y sacar tus propias conclusiones. Porque también dan pocas respuestas. Sí, yo esta segunda vez he visto cositas que no había visto en la primera. Y son muy interesantes. A ver, realmente el ponerla en esta posición no es tanto porque sea una mala película. Para nada. Ya hemos dicho que todas las películas están muy bien. Y esta me ha gustado mucho también. La segunda vez que la he visto. Y es interesante. Lo que pasa es que es muy tríptica quizás. Entonces tienes que echarle... Tienes que verla despierto. Pero lo bueno que tiene también es que como el cine de Lynch o cualquier cine que no te lo han mascado. Pues vuelves a ellas. Vuelves a ellas. A mí me da ganas de volver a verla. Sí, lo que pasa es que en este caso, aunque luego hablaremos de otro... Que se parezca en otros directores, en otras películas. Él rodando. En esta, es verdad que yo he pensado un poco en Lynch por la historia. Pero rodando no se acerca tanto al cine de Lynch. Claro, son más complejos. Son más complejos. Al tema de la pesadilla y la realidad. Ahí no llega a ese nivel. Aunque es verdad que hay escenas que como tipo de ensoñación están muy bien hechas. Tiene ahí unos cortes, la película. Que juega con la música. Es un director que juega mucho con la música. Y que realmente la sabe integrar muy bien en las escenas. Y en este película lo hace muy bien. Tampoco tenemos claro la novela, cómo trata el tema. Entonces, pues bueno, es la versión de Villeneuve. Pero quizás si alguien ha leído el relato, la novela, la historia. Y ve la película, pues puede comparar o juzgar mejor si está bien adaptada, mal adaptada. Si el fondo de la historia, del mensaje está bien captado. Yo ahí me pierdo, claro. No conozco el material original. También es una película que dura un poquito menos de lo que suele ser su cine. Hora y media. Es más pequeñita. Pero aún así tiene mucha fuerza. Es una película muy oscura. Sí que es cierto que juega mucho con la penumbra, con el negro, con las sombras. Y hay algunos momentos que sí que me parece... Se parece un poco a Ice White Shad. Salvando las distancias con Kubrick. En cuanto al misterio y esos tonos a veces negros. Y esa puesta en escena. A veces hay momentos que me recuerda un poco a Ice White Shad. También va un poco con el tono del cine de Villeneuve. Porque la verdad que una de las cosas que más me gusta de Villeneuve es que su cine no es nada... En Politécnics se ve muy bien. O en Incendies. No es nada edulcorado. Es crudo. No suele ser muy de finales felices. Tiene ese tono de que te da el golpe en el final de la película y te deja ahí el pozo. Eso me gusta muchísimo. Casi todos los finales de sus películas son por lo menos amargos. Sí. Yo creo que sí. No puede ser coincidencia. Es el tono. Es la manera de rodar y la manera que él quiere mostrar el mundo a través del cine, creo yo. Porque no es coincidencia. Incluso Blade Runner, que es súper colorista, un viaje visual, tiene un final que te da un golpe. Amargo. Sí. Suele terminar así, sí. Es que a veces juega con finales felices, pero que te dejan la espenita. No son finales completamente felices. Es complicado, es complicado porque te pones a pensar el final de La Llegada, de Blade Runner, de... Yo creo que todos. Son muy reflexivos. A veces es la película entera muy reflexiva y a veces es el final el que te da un golpe que te deja diciendo ¡Wow! Vale, esta película no se me va a olvidar y creo que tiene muchísimo peso su cine. Estaba mirando ahora y resulta, claro, decía yo, Villeneuve y esta década. Es que lo ha hecho todo esta década. Es que es agonjonante. He hecho las seis películas en esta década. Es una cosa tremenda. Tremenda. Lo que puede dar este hombre de sí, si rueda 20 años más. Bueno, pues Enemy, yo por mi parte la recomiendo, claro. Y además recomiendo que se vea por lo menos un par de veces. Porque la segunda vez sacas más cositas. Eso es interesante. Bueno, vamos a hablar de Sicario, entonces. Entonces, para ti, Enemy, ¿dónde la...? Para que leje... Claro, la gente, ¿dónde la puntuarías? ¿Un 6, un 7? ¿Notable? Para mí, Enemy, es un 6,5 más o menos. Yo es que no doy notas de 9 y 10, ¿eh? A mí me cuesta dar un 8. Cuidado. Ya nos irán conociendo. Vale, para mí, Enemy, para dejarlo claro, es un 7,5. Y ahora vamos con Sicario. Ok. Bueno, Politecnique, no sé si hemos dicho la nota, pero bueno. Para mí, Politecnique, también es un 6,5 también. 7 para mí. Yo lo mínimo que le doy a Enemy es un 7. Es que doy notas más bajas. Ahora vamos con Sicario. Pues, ¿qué tal, Sicario, entonces? Sicario yo la tengo intercambiada contigo. Sicario yo la tengo en la posición... En la 6. Sí, sí, estamos en la 6 ahora mismo. Vale, es que me pierdo aquí. Vale, pues Sicario. La pongo después de Politecnique y la pongo por debajo de todas las demás porque, bueno, porque la gente ya empezará a conocerme y, aunque es una película excelentemente rodada de acción y un sonido increíble y unas actuaciones muy buenas, es la película de él que menos me, como decir, que menos me engancha, quizá por el tema o que menos gana me da de revisionar, porque es potente, tiene tensión, intriga, te mantiene enganchado a la pantalla, pero sinceramente yo será un problema personal mío que tengo con la acción, pero no. Es un género que reconozco que está bien hecha, que le doy un 7, pero no, es la que menos me llama a revisionar, de su filmografía. Y creo que es un poco diferente al resto de su filmografía. A mí realmente Sicario me gusta mucho. Me gusta mucho, primero porque... A mí Sicario me parece como thriller, es tremendo, es tremendo. Un cine de acción en crimen, drogas, Ciudad Juárez, estos protagonistas, Emily Bloom, Benicio del Toro, Josh Brolin, están tremendos los tres. El guión es de Taylor Seridan, por cierto, y luego hay que decir que la música, seguramente sea una de las mejores bandas sonoras de la carrera de Blenet, con el ya desaparecido Johan Johansson. Una pérdida, yo creo que irreparable este compositor, que murió creo que fue el año pasado o hace dos años, no lo recuerdo exactamente. Ya que hace un poco. Pero me parece como thriller, es tremendo, es tremendo. O sea, tiene un impacto en las imágenes. Le gusta mucho, ya se veía en Enemy, en Enemy ya se veía esos planazos que hace de la ciudad, pone muy en situación. Siendo totalmente diferente porque Enemy es una historia pequeña, casi intimista y Sicario es una gran producción. Sí, pero tiene unos planos muy abiertos. Muchas, o sea, las escenas las va tanteando con escenas a campo abierto, digamos, con escenas muy grandes de panorámicas que son tremendas. En Sicario esto lo aprovecha. Hay una escena con los coches yendo a recoger a un, a un, a alguien, bueno, no lo vamos a decir. Que es tremendo, es Ciudad Juárez desde un helicóptero, visto desde, eso, panorámica de un helicóptero, donde van con los coches allí con una tensión, con una música tremenda que me encanta todo eso. Es decir, y luego cómo juega con las explosiones, no te las esperas, cómo juega con los asesinatos, de allí es cómo muestran los cuerpos en algunos momentos, en una casa. Los golpes de efecto. Sí, sí, golpes de efecto muy chungos. Y luego personajes muy jodidos, sobre todo los hombres, los masculinos, en contraposición con la mujer, que en este caso es una mujer súper fuerte, súper decidida, súper valiente, pero que se ve inmersa en un mundo de hombres muy cabronazos. Y ella tiene que luchar contra ellos y lo hace muy bien, todo eso. A mí me encanta esa... El personaje de la bendición de Toro gustó mucho y gusta mucho porque es un tío, uno de estos tíos que mejor no te los encuentres o que estés de su lado mejor, ¿vale? Estás de su lado que en contra. Y precisamente tiene un final también muy amargo. Entonces no es tampoco un final feliz. El final es recurrente, eso. No, no, no. Y las grandes panorámicas también. Y esta es una película, Sicario, me gusta porque es que te deja con el cuerpo en tensión incluso hasta el final, hasta la última escena de la película. Por eso me gusta. Me parece que es un thriller súper completo y súper bien trabajado. Entonces no puedo... Pero es que claro, hay muchas buenas películas. Entonces pues tengo que poner la posición 6. Al final por una cosa o por otra coincidiremos en la nota, ¿no? ¿Cuánto le das tú? ¿Un 7, David? Sí, sí, para mí es un 7. ¿Ves? Para mí también. Para mí es un 7. Ve, 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 ya me acerco a lo que es tu nota, que son un poquito más altas. No, no, esta no es la posición... Es que he dicho 6. No, es la 5. Creo que es la 5. La mía, la mía. Bueno, pues ahora tenemos que ir a la posición 5. ¿De acuerdo? En la posición 5 yo tengo a la llegada. Aquí está. Yo no tengo nada que comentar porque tengo enemis. O sea que... Tú tienes en la posición 5 a enemis. Tengo enemis. Pues eso, la llegada es un 7. ¿De acuerdo? Empezamos con mis películas de 7, que son varias. Para mí, la llegada es una muy buena película de ciencia ficción. ¿Vale? Y una fantástica película de drama. Es decir, aquí ya tenemos que empezar a diferenciar los géneros. Esta la vimos en el cine. La vimos juntos, creo, ¿no? La llegada. Sí, y mi valoración no fue tan buena como cuando la he ido revisionando. Estamos cambiando un poco las... Estamos cambiando un poco, ¿eh? Porque me gustó en el cine, me gustó más que a ti. Y yo, esta segunda vez que la he visto en casa, no es que haya bajado mi percepción. Pero, bueno, no me ha encandilado quizás tanto como en el cine. Cosas que pasan. Yo salí un poco reticente, sí. Así como diciendo... Pero no. Luego ya me engancho. Yo sé de buena tinta que hay mucha gente que la tiene como la mejor película de Villeneuve. La llegada. Para mí, ya digo, me funciona mejor el drama. Es decir, me encanta, y por eso le pongo un 7, el drama personal que tiene el personaje de Amy Adams. Que además hace un papelón. Es muy potente. Además, por lo que decías de revisionar, ¿y el drama no te mejora al revisionar? A mí me mejora muchísimo. No, porque como a mí ya me gustó mucho en el cine, no mejora, no mejora. Está muy bien. No me mejora, simplemente está muy bien. Porque ya me gustó mucho en el cine. Lo que quizá me empeora un poco es la parte de ciencia ficción, quizás. Es donde ya no me ha encandilado tanto. Hay que decir que esta es la película donde unos extraterrestres llegan como si fuese este Ultimátum a la Tierra. Por cierto, dentro de nada tendremos el debate de ciencia ficción de los 50 de Ultimátum a la Tierra. Os lo damos ya como primicia. Como Ultimátum a la Tierra, pues esta película va de unos extraterrestres que llegan a la Tierra. Y bueno, lo original de esta película de ciencia ficción es que tienen que aprender a comunicarse con ellos en base a un nuevo lenguaje. Porque ella es experta en lenguas. Bueno, no sé si es antiguas o tal, pero vamos. Ella es experta en esto. Y ya digo, a mí realmente es verdad que tiene escenas muy interesantes de ciencia ficción. El tema de las naves, el tema de la música otra vez. Es que la música es muy importante en su cine. Porque es que te pone otra vez con unas panorámicas tremendas del campo, de las montañas, de las naves. Es como que a mí me da como una tranquilidad esperando a ver la escena importante. Es como una transición que hace él siempre entre escenas. Es como que te relaja para ver luego lo que va a ocurrir. Y me encantan esas transiciones. Es lo que pasa con el estilo minimalista. El estilo ese cuando ves un gran plano abierto y un punto. Es como el peso. ¿Qué peso tiene tu cine? ¿Qué peso tiene este plano? Es como... Se nota mucho que es una cosa en la que vas a su cine y muy recurrente en todas las películas. Y aparte lo puedes hacer mejor o peor. Lo usa de una manera increíble. Sí, sí. Además, es verdad lo del minimalista. En esta película se puede ver en esos espacios que no son espacios súper recargados de nada especial. Es decir, es un paisaje y la nave en medio. Es decir, hay un poco de niebla. Pones la niebla. Se va mucho a lo de menos es más. Y muchas veces menos es más. Y es en lo que se basa todo el minimalismo. En captar la esencia. Y parece sencillo. Mira, yo te pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho la fotografía. Y está el campo de la fotografía minimalista. Pues un día dije, porque seguía muchas cuentas de fotografía minimalista, y dije, ¿por qué no me pongo a intentar hacer alguna fotografía minimalista? De verdad. Hay que ser muy artista. Es tan jodido. Pues si no, no te queda bien. Es muy difícil. Es muy complicado. Parece sencillo que dices, mira, esa persona ha hecho la foto de una esquina de un piso. O de un tejado. Sí, sí. Inténtalo. Intenta hacer algo minimalista y que tu foto o tu plano en el cine tenga peso. Resalte. Muy difícil. Muy difícil. Y él es un maestro. Pero la fotografía no es fácil, ¿no? Él es un maestro del minimalismo. Sí, incluso las naves, las propias naves, cuando tú entras dentro, no hay nada. Las naves están vacías. No hay nada. No hay muebles. También vamos a decir, ¿qué muebles puede tener un estrés? Se trata de transmitir sensaciones. La sensación de grandeza. La sensación de que el humano es pequeño frente a lo que ha llegado. La sensación de indefensión. Quiere transmitir grandeza con esos planos. Y hay que encaminar muy bien las sensaciones que quieres transmitir y llegar a transmitirlas. Es que es un ejercicio... Claro, cuando ves la pantalla dices, pues mira, sí, el plano de un campo. Sí, el plano de un campo, pero intenta hacerlo. Sí, luego la parte de drama, ya digo, a mí me funciona muchísimo. Me encanta. Sobre todo cómo se mezclan. Es que se mezclan. Es que es tan jodidamente perfecto cómo se mezclan. Que, sinceramente, para mí, después de verla una segunda y tercera vez, tengo que bajarme del burro y subirme en el burro de otra gente que decía que era una de las grandes películas de ciencia ficción de la historia. Que yo, la primera vez que la vi, no lo pensaba. Pero cómo se mezclan las dos historias está muy bien hecha. A mí el drama de ella con su hija me llega completamente. En el cine ya me llegó mucho. Y además es que lo vuelve a... Él utiliza muchos planos cortos. Mucho primer plano, incluso de dos personas juntas. Esto lo aprovecha muy bien. En Enemy ya se ve esto, de los planos de las parejas que hay en Enemy. ¿De acuerdo? Lo utiliza mucho. Ya lo tenías en Politecnique. Sí, también en Politecnique. También. Y aquí también. Aquí lo aprovecha mucho entre Amy Adams y su hija. Y realmente esos planos tan cercanos te crean esa cercanía realmente con los personajes. Y te ayuda mucho. Además son planos que realmente no ves... No hay nada más que ellas dos. Ellas dos. Lo de alrededor no cuenta. Son ellas dos. Iba a decirte que también se centra mucho Malik en los primeros planos de las personas y las familias. No sé quién es Malik. No lo conozco. Pasemos página. No me metas a Malik ahora. Yo lo que digo es eso. A mí me encanta... Y Amy Adams hay que decirlo. La gente dice que no le dan un Oscar, que no le dan un Oscar. Y tiene grandes interpretaciones. Pues esta es una interpretación de Oscar. Es una interpretación fantástica de ella. Ella está fantástica. Está muy cercana. Está... Está bella. Ella es parte de la película. Que no me funciona tanto por el lado del... De este personaje que hace... El personaje masculino, ¿no? Que hace... Uy, se me ha ido el nombre. Sí. Hawkeye. Hawkeye, ¿no? De Jeremy Renner, ¿vale? Bueno, no es un personaje que me interese tanto. O incluso Forrest Whitaker, que también está en la película. Para mí, ella está tan grande que empequeñece un poquito a los demás. Entonces, bueno, hay mucha gente que se le puede hacer un poquito pesado el tema de... De descifrar los circulitos de los dos pulpos. Hombre, también hay que dejar claro... Hay que dejar claro que, por lo menos, desde lo que nosotros hemos visto, desde Politecnique, es un cine también, por hacer un catálogo de características de mujeres fuertes. Siempre. Muy fuertes. Sí, tenemos la de Sicario, Emily Bloom, tenemos Amy Adams en La Llegada... Y en Politecnique el mensaje queda absolutamente claro. Exacto. En Enemy las mujeres también tienen un peso en la película, importante también. Y sí, yo creo que su cine va muy en consonancia con lo que hay hoy en día. Entonces, yo creo que eso gusta también. Entonces, bueno, pues La Llegada tenemos... Eso, una película, para mí, de ciencia ficción muy interesante. Sobre todo, hay que decir, la originalidad. La originalidad de la ciencia ficción en esta película también hay que decirlo, ¿no? El final quizás se me queda un poquito más... No me golpea tanto como en las otras películas, el final, quizás. A mí esta última vez sí. Todo esto son cosas, pues, sensaciones. No, quiero decir, el final, como acaba la película, digamos, no como llegan los sentimientos de ella, que sí que es verdad que al final están a flor de piel. Pero, digamos que no me impacta tanto como en sus otras películas. Entonces, quizás por eso la pongo un poquito ya, un poquito más por debajo. Bueno, tú tenías entonces, en la posición 5, a Enemies, ¿no? Hemos dicho Enemies, sí. Enemies con un 7,5. Vale, para mí la llegada, pues, es un 7. Entonces, pues, vamos a la posición 4. A ver qué tenemos. En este caso, en la posición 4, yo tengo a Sicario. ¿Vale? Para mí, ya he dicho por qué Sicario me parece un thriller de acción impotentísimo, pues, lo pongo por encima de la llegada, lo siento. Sí, aquí ya vamos a empezar el debate de verdad. Me ha costado muchísimo, pero tengo que poner Blade Runner. ¿Por qué? Con un... Es que ahora ya, en mis sensaciones, ahora ya hay muy pocas diferencias, pero he tenido que mojarme y me mojo. Le doy un 8, no taza. Pero para mí no... Es que también, vamos a ver, yo tengo Blade Runner entre mis 10 películas favoritas de la historia. Entonces, entiendo que Villeneuve es alguien que no va por el lado exactamente de la película del 82. Pero, quizá, no sé si le vino un poco mal tanto metraje, porque visualmente no me puedo quejar. Visualmente es un 10. La historia está llena de guiños al pasado. Unas veces mejor incrustados y otras peor incrustados. Pero, realmente, la última vez que la vi, que es muy recientemente, hay dos o tres personajes. No. Tanto no me funciona el personaje de Leto, ni de su ayudante. Es una parte de la película que se me cae, coja. Y en una filmografía tan potente como la de Villeneuve, si tengo que elegir entre las películas que nos quedan, que son brutales, la pongo en la posición número 4, porque tengo que elegir. Y, aunque le dé muy buena nota, me parece que es una película que tiene sus momentos en los que hace así, y cae un poco. Y no me mantiene el nivel de excelencia a todo el metraje. Quizá con menos metraje, pero la película es la que es. Y también tiene un finalazo. Pero, si lo tengo que resumir, la última vez que la vi, había dos o tres personajes que no me aportaban nada en la película y no me interesaban. Y eso es un problema cuando estás viendo algo. Pues, estamos cambiando nuestra percepción del cine, ¿eh? O sea... La nota no. Curioso. Pero la percepción sí. La nota no, pero la percepción sí. Es curioso. Cuatro estrellas y un ocho, pero no le puedo dar más. Es curioso porque, sí, la vimos en el cine también. Y tú en el cine saliste bastante contento. Es que la experiencia es increíble. Y aquí estamos eligiendo entre muy buenas películas. Esto es como si hacemos un top de Nolan, no un top de... Yo qué sé, es que... Es complicado. Ojalá que estrenaran cosas como Blade Runner cada dos meses. Pero hay que elegir y hay que mojarse. Para mí, yo sé cuando salí del cine, me gustó mucho, claro. Pero había cositas que se me hizo un poquito larga. Es verdad. Porque la película dura dos horas y media. Incluso algo más, quizás. Dos cuarenta, quizás. Sí, sí, algo más, ¿no? De dos horas y media. Se me hizo un poquito larga en algunos tramos, pero me gustó. Pero por eso no salí al cien por cien, ¿vale? La tuve que volver a ver en casa para disfrutarla aún más. Y esa, la revisión en casa, a mí, me terminó de convencer completamente. Para mí, creo que el trabajo que tenía aquí, la papeleta que tenía BNF con Blade Runner, era mayúscula. Era mayúscula. Por el fandom que tenía detrás. Por eso la pongo donde la pongo. Bueno, ahora la pondré, ¿vale? Porque creo que va a ser la siguiente. Para mí Blade Runner es Blade Runner. Entonces, no es fácil cumplir la papeleta a este nivel. Para mí, no es que cumpliera con Blade Runner. Es que la llegó a acercar mucho a la original. La acercó mucho. No digo que sea mejor. Ni que esté al nivel. Pero casi, casi estuvo al nivel de la original. Tú di lo que te nazca. Eso no es fácil. Eso es muy complicado. Es decir, fue capaz de ser... Respetar el universo Blade Runner y poner su sello. Ponte tú a elegir a un director que consiga eso. Es muy difícil. Iba a decir que es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Y creo que hay que darle ese punto a favor. Es decir, hizo una... Para mí es un peliculón. Para mí es un 8 la película. Como ciencia ficción, visual es un 10 absoluto. Y es verdad que la historia no es la más original de su filmografía. Dentro que es Blade Runner, ¿de acuerdo? Pero para mí, como película y como complemento a la original, es una historia muy fantástica. Que además viene con el guionista de la original también. Lo cual es un punto a favor, lógico. Y también es del productor, que es Ridley Scott. Tener a Harrison Ford, claro. Todo eso ayuda, por supuesto. Pero tiene que haber un director detrás que consiga aunar todo eso. Y yo creo que era el director perfecto para esta película. Hay mucha gente que dice, bueno, Blade Runner tiene muchas cosas que ver en pantalla. Y él quizás es demasiado minimalista. Es un poquito más minimalista esta película en cuanto a espacios. Hay espacios muy grandes. Como tú decías. Pero todo eso tiene mérito. Todo eso hay que hacerlo. Todo eso no es... Yo no lo veo como una desventaja. Para mí es un complemento. Aparte que hay que entender que la película no es continuista en cuanto a la atmósfera. Porque la de Scott es oscura. Vamos, oscura hasta morir. Excelentemente iluminada porque prácticamente no hay iluminación artificial. Es toda iluminación, digamos, que entra por la ventana. Pero es oscura. Porque sí. Es preciosa, pero es oscura. Sin embargo, Villeneuve se desmarca absolutamente de ahí. Pero vamos, como de la noche al día. Y tiene escenas oscuras, pero vamos, es colorida. Por así decir. Que si naranjas, rosas, blancos, azules. O sea, es colorida. Dentro de las estancias, sí. No, no. Y fuera. Y en planos generales. En planos generales. Sí, pero en planos generales es cuando juega más a lo oscuro. Más a la noche. Todo eso. Eso todavía mantiene lo que es la atmósfera de la nieve, la lluvia. Todo eso. Pero Villeneuve. Pero si Villeneuve lo más recordado es por los planos naranjas. Sí, sí. Claro, claro. Pero digo en estancia sobre todo, sí. Bueno, claro. Tú dices por esta localización que tiene donde vive Harrison Ford. Claro. O las escenas de nieve absolutamente blancas. No se caracteriza por ser una película sucia y oscura como la de Scott. Es que lo de Scott era como el taxi driver de Scorsese. Sí, pero que no juega con el día claro. No, hombre, no. El día como el mediodía para ir a tomar cerveza, no. No. El mediodía, no. Pero bueno, que él diría, mira, yo voy a coger la película, voy a coger la idea y le voy a dar mi toque visual, pero en mí. Porque también tenía sencillo decir, mira, pues como a la gente le encantaba aquella atmósfera de la ciudad sucia y oscura, voy a seguir por ahí y lo hago todo así y yo me olvido de historia. No, 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 no. Tú a mí dame Blade Runner, que yo haré mi Blade Runner. Quedará visualmente imponente, pero no se parecerá a lo de Scott en nada. Eso tiene un mérito. Eso quién lo va a hacer hoy. Eso tiene un mérito increíble. Increíble. A mí, de todos modos, juega mucho con el sol desde fuera, en las estancias. Cómo va apareciendo el sol en las estancias y va cambiando según se va moviendo el sol, cómo cambia la luz dentro de las estancias. Este tío es un maestro en hacer esas cosas. Lo que pasa para mí en estas películas es que, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Tú comparas al personaje de Leto con el personaje de Tyrell. Es que eres un mindundi, que no me aportan nada. Y Tyrell era el más potente de aquella película. Y no está en Nexus 6, en Roger Hauer tampoco. Es que esto ya es elegir entre papá y mamá. Y si tengo que elegir entre incendies o prisioneros y esto, pues perdón, pero esta va un poco por debajo. Claro, es que son personajes muy icónicos y que llevan demasiados años ya en... en la cabeza de la gente. Entonces, eso es muy complicado de hacer en dos años o tres años. También es complicado. Habría que decir que esta película, si no has visto la primera... Hay que verla. Vas a pillar... Sí, yo creo que incluso funcionaría un poco. Porque te pierde... Bueno, no sé si funcionaría la verdad. Te pierdes cositas. Te pierdes cositas. Desde el principio, del misterio, de la caja y todo aquello. Desde el principio, si no has visto la primera, no sospechas nada. No sé cómo funcionaría la experiencia. Hay que verla a la primera, sí o sí. Y otra vez tenemos un final que ya digo, es como feliz, pero amargo. Entonces, es que no te deja nunca como diciendo, ah, sí, bien, ha acabado esto como tiene que acabar. A mí me parece muy jodido. A mí me parece que le has cogido cariño a este personaje sin decir spoilers. Es triste, es triste. Pero, 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 todo no acaba mal tampoco. Entonces, o sea... Pero bueno, aún así, el problema de Blade Runner... Bueno, el problema. Una de las esencias de Blade Runner es que se vive en un mundo que quizás, no sé si te gustaría mucho vivir en él. Es un mundo muy tétrico, muy oscuro, muy... Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, sí, 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 claro, te encanta verlo. Luego vivirlo ya. A mí me da igual, yo no tengo por qué vivir ahí. Pero bueno, es algo que me hago en mi mente cuando veo las películas. No sé si me gustaría vivir en este mundo, claro. Ya bueno, pero eso es como si nos ponemos a criticar el futuro de Terminator. No, no, pero no lo critico, digo que es genial eso. O sea, es genial y por eso digo que como final. Tampoco me gustaría vivir con esto, con... En el futuro de Terminator tampoco me gustaría vivir. Sí. Bueno, quería decir una cosa que no se olvide. Para ver un poco cómo se complementa el cine de Villeneuve. Me gustaría que la gente, para que os deis cuenta, pues si no os habéis dado cuenta, de Enemy y Blade Runner, de la casa del protagonista. Para que veáis un poquito los decorados, cómo juega con ellos. Si veis cómo es la casa del protagonista de Enemy, de Jake Gyllenhaal, y el de Ryan Gosling en Blade Runner, fijaos en la estancia, cómo es. Y cómo es la ventana. Y cómo utiliza él desde fuera la cámara para ver al protagonista desde esa ventana, desde fuera. Es decir, ayer lo vi y os dije, es que estoy seguro que es igual. Es una estancia prácticamente igual, iluminada de otra manera, porque es otra película. Tanto en Blade Runner 2049 como en Enemy. Fijaos en ese detalle si veis las dos películas, porque es... Yo no me atrevo a decir que es la misma habitación, pero es casi igual. Fijaos, porque me pareció muy interesante. Bueno, entonces vamos a por la 3, si no me equivoco, ¿no? Sí. Por la 3, pues mira, ahora... ¿Tu 4 era cuál? Mi 4 era Sicario. Vale, mi 4 Blade Runner, 3, la 3. Pues aquí yo, Blade Runner. Blade Runner 2049 para mí es la número 3. Como ya hemos hablado, pues, ¿cuál es la tuya? Seguimos con los 8, Prisioneros con un 8. Prisioneros con un 8. Prisioneros con un 8. Pues tenemos que hablar de Prisioneros, entonces. Pues ya empieza, ya mi top 3 ya son películas que me encantan, que yo vería cada, no sé, cada semana quizá, ¿no? Cada mes. Sí. Prisioneros me atrapa todo, me atrapa la historia, me atrapan los personajes. La intriga me funciona a un nivel que me tiene enganchado, el drama me llega, no sé si, sí, me llega a emocionar, como thriller de investigación. También me encanta ese desasosío que transmite, es que es muy recurrente en su cine, es que te deja un mal cuerpo que me encanta, no sé. Habrá gente que le deje abatido, a mí me encanta lo que te transmite, la sospecha de ellos, el papel de Gyllenhaal que es recurrente en Villeneuve. No tengo muchas pegas que ponerle a la película. ¿Por qué? Me preguntará alguien, ¿por qué no le da 5 estrellas? Bueno, porque a lo mejor no me llega a un nivel reflexivo, filosófico, a replantearme la vida, como le daría una película con 5 estrellas. A lo mejor porque no eres padre aún. Ya, puede ser. Pero la dejo en un 8 y 4 estrellas y un peliculón. Posición número 3, medalla de bronce. Bueno, ya diré dónde tengo yo a Prisioneros, ¿vale? Para mí, bueno, sí lo voy a decir. Para mí es su mejor película. Me ha costado mucho, me ha costado mucho, de verdad. Por eso decía que yo, si tuviera que elegir entre Prisioneros y otra película que falta por hablar de ella, o Blade Runner, seguramente me pondría Blade Runner. Pero, para mí, Prisioneros es su mejor película. Me cuesta mucho, ¿de acuerdo? Me cuesta mucho. Si te parece mejor, por algo será. Pues, porque seguramente, ahora hablaremos de la que nos falta, aúna también el entretenimiento. A un nivel tremendo. Para mí es la película más completa. Su película más completa. Primero, dura dos horas. ¿Qué dura? Dos horas también pasadas las dos horas y media. Son largas todas, la verdad. Voy a mirarlo. Sí, sí. La vi en el cine. Yo vi en el cine Prisioneros. ¿Tú la viste en el cine? Pues, no me acuerdo. Yo quizá no. Dos horas 33. Sí, dos horas largas y media largas. A mí no se me hace, esta película no se me hace pesada en ningún momento. Es decir, y aquí es donde decía yo que se parece, igual que no llegaba en NMI a parecerse a ese cine de Lynch, ¿vale? Porque es muy difícil. Aquí sí tengo que decir que si esta película, ponen los créditos, dirigida por David Fincher, yo me lo creo completamente. Es decir, para mí está el nivel del cine de thriller, de David Fincher negro, absolutamente. Es decir, firmada por David Fincher. Es decir, este hombre ha demostrado que podría filmar como él. Es una atmósfera totalmente fincheriana, completamente. Unos personajes totalmente negros, oscuros, con muchas aristas, con muchos... No, porque tenemos el personaje de Hugh Jackman, que hace un papelazo, que es ese padre que de repente se desvive por su familia. Pero, llegado el caso, como le toques a su familia, cambia y puede hacer cualquier cosa. Es decir, unos personajes que no son para nada o blancos o negros, son grises. No son planos, ¿no? No, no, no. Son personajes grises, completamente grises. Reales, como la gente. Reales, reales. Tiene una investigación criminal tremenda, 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 tremenda. Con el personaje de Jane Gyllenhaal, esas escenas de investigación, donde se investiga de una manera, encontrando allí cosas que me recuerdan a Seven, completamente. Es decir, es tremendo. Pasas de una película que parecería un drama familiar, al principio, con estas parejas que viven allí, en esas casas de las típicas urbanizaciones americanas, ¿no? Pasa algo súper oscuro, súper truculento todo. Es decir, y pasa de una manera muy rápida. Con el personaje, por ejemplo, de Paul Dano, que me parece un personaje súper complejo. Ese chaval joven que vive con su madre ahí, en esa granja, hecha mierder completamente. Y me parece que es todo tremendo, tremendo. Una atmósfera que te mete completamente en la tensión de la película. Por no hablar del tema de la desaparición de las niñas, ¿no? Que es, ya de por sí, es un tema jodido. Entonces, no sé tú, pero vamos, para mí funciona a todos los niveles. Es una película que funciona a todos los niveles. Poco más de que sí, no tiene problemas la película. Y encima, es que hablamos otra vez de los finales. O sea, para mí, es el final más potente, hasta ahora, de todas las historias de Binelec, para mí. O sea, el más potente de todos. Yo creo que eso es lo que está definiendo los tops. Porque la película que yo elegiré como la mejor también es por eso. Porque es como lo que te queda que dices, guau, lo que acabo de ver. Esto ya no se me va a olvidar nunca. El final, de verdad, es que fui con una amiga al cine a verla y no era una amiga de estas que es cinéfila, que va todos los días al cine y tal. Y es una película de dos horas y media largas, ¿vale? Y el final es jodido. Le encantó, le encantó, le encantó. Le gustó mucho. Y es que es tremendo, es tremendo el final. No podemos hablar de él, pero es que tendremos que hacer algo con prisioneros, claro. Pero es tremendo, es tremendo el final, es tremendo. Y la relación entre Jake Gyllenhaal, que es el investigador, y Hugh Youngman, que es el padre, está muy bien definido. Incluso los papeles de las madres, de las niñas, ¿no? Es que también funciona incluso como drama familiar. No solo como thriller o como investigación criminal. El drama familiar de cómo se echan la culpa los padres, entre ellos, la esposa con el marido. Cómo se echan la culpa de esto, no deberías hacer esto, no debes hacer lo otro. ¿Por qué no haces lo suficiente para encontrar a nuestra hija? Es tremendo, es tremenda. Para mí es su mejor película. Pues tenemos que irnos al 2, ¿no? Aquí coincidimos, porque no quedan más opciones. Ya, no hay más opciones, ¿no? No, aquí coincidimos. Incendies, otro 8. Incendies. Me ha costado mucho, ¿eh? Me ha costado mucho elegir entre prisioneros e incendies. Muy complicada. Pero he decidido, al final la decisión ha sido simplemente por cuál vería antes. Prisioneros. Es que es así. Ya está. Pero voy a ver incendies pronto otra vez. La voy a ver otra vez. Yo también. Y esa es la diferencia entre prisioneros e incendies. Que yo volvería, si tengo que decir entre los dos, pues volvería a ver prisioneros. ¿Sí? Solo. Bueno, incendies ya sabemos. Tiene ese toque más de cine independiente, más del viaje al Líbano y tal. Que hay gente que le puede costar un poco más. Pero de verdad, si le dais una oportunidad a incendies, es como decíamos con prisioneros. Como drama dentro de la familia o como propia película de thriller, de rara. También es un thriller, sí. Es un peliculón a todos los niveles que tampoco se te va a olvidar nunca, ni cómo termina, ni cómo empieza, ni... Yo creo que es una película muy completa, muy completa. Creo que la única reticencia que puede tener alguien para ver incendies es que se le atragante todo el tema de Oriente y del viaje al Líbano y ya está. El único problema que tuve con la película... Una película que tú fíjate que la vi ya... Hace ya tiempo que la vi, ¿eh? Hace ya como por lo menos 4 o 5 años que la vi una vez. Y es que aún recuerdo partes de la película como muy jodidas. Es que tiene... Hablábamos de prisioneros como partes muy jodidas, pero incendies seguramente es su película más cruda. Sin duda. La historia más cruda es película canadiense, no es película americana. De hecho estuvo nominada, si no me equivoco, en su año a película de habla no inglesa. En los Oscars, creo. No ganó. Y, sinceramente, es que aún recuerdo partes de la película, de este drama familiar de dos hermanos que... Porque la película empieza con dos hermanos que muere la madre y se abre el acta de... Bueno, lo que se habla... El testamento. El testamento. El testamento este. Y la película es un flashback, ¿no? Vuelve atrás y... Volvemos otra vez recurrente. Jugar con el tiempo en su filmografía. Jugar con el tiempo y mezcla un poco. Ahí es complicado a veces seguir la película, que quizás es un poco... Puede ser uno de los problemas que pueda tener la gente. Seguir la película en esos flashbacks de la hija y la madre, ¿vale? Porque incluso ellas dos se parecen mucho. Sí, es verdad, es verdad. Se parecen mucho, ¿eh? Es verdad, es verdad. Se parecen mucho y eso a mí me creó algunos problemas. Si la ves por primera vez, claro. También, digamos, protagonista mujer, mujer luchadora... Otro tema recurrente de incendios también. Sí, sí. Dentro de un conflicto en el Líbano, ¿no? Que eso ya de por sí, pues crea otro problema, ¿no? Y es un drama familiar al final. Esto es un thriller... Uy, a ver si lo digo. Thriller familiar, vamos a decir. Ten en cuenta que abren el testamento y ven que hay un padre y un hermano. Sí, sí, que no había antes. Perdón. ¿Y estos quién son? Entonces ahí empieza la investigación y por eso se deciden ahí a... Pero es una historia para una familia. Perdón, si no recuerdo mal, ella quiere investigar, pero a él... La hija. Le pasa de todo. Sí, sí, no, el hermano no. Es la hija la que decide investigar la historia de su madre. Es una premisa para una película, pues eso, fantástica. Joder, abres el testamento y tienes por ahí un hermano y un padre. Pues, fantástica. Claro. Y luego es que recuerdo todavía lo del tema de... Todas esas escenas del padre. Las tengo ahí todavía grabadas a fuego. Aquí sí que no se corta. Antes cuando decíamos que no era muy de edulcorar. Está la película más cruda de todas, un desasosiego que transmite y una... Pues eso, una realidad. Joder, por eso queda al final la película ahí, porque dices... Estoy viendo un trozo de historia. Estos no parecen actores, estos parecen personas contando su vida. Sí, no hay estrellas. No hay estrellas en esta película, son todo actores desconocidos. Es verdad, muy importante también. Que ayuda un poquito a no decir, pues mira, es Gyllenhaal tal, es... Es verdad, es verdad. Creo que no hubiera funcionado, porque así la historia va por encima de todo. Es lo que tiene todo el peso de la cinta y así queda mucho más. Sí, y además son muy buenos actores todos, lo hacen muy bien. Ellas lo hacen muy bien las dos. Así que yo realmente... Es verdad que no es un cine quizás tan accesible, ¿de acuerdo? Como Blade Runner, Prisioneros, La Llegada... Va un poco más con Enemy, ¿no? Es el primer cine más independiente que tenía en Canadá. Es el tipo de película que la gente tiene realmente, realmente... Hay otras que puede dudar. Realmente tienes que obligarte a verla y ya está. Oblígate a verla y cuando lleven media película verás como nos lo agradece. Y además sin saber lo mínimo. Estamos intentando contar lo mínimo posible porque realmente yo la vi. Dije, ostras, este es el... Tiene aquí una película que se llama Enemy... Y vi la sinopsis, la vi por la sinopsis. Dije, ostras, pues voy a buscarla y a ver... Es Villeneuve y tal. Bueno, no sé nada de ella. Es que realmente te sorprende la película. A mí personalmente me encanta que una película de la que no sabes nada, la ves, te sorprendas y te quedes con una cara de decir... Hostia, es lo que está pasando ahora. O sea, ¿en serio? Es tremendo. Y además tiene, como ya veníamos, algunos planos como el del póster de la película. El póster de la película con el autobús. Me parece tremendo. Esa escena me parece tremenda la del autobús. No voy a decir más. Hasta ahí. Mucho peso, mucho peso. La cámara de Villeneuve pesa mucho. Sí. Así que yo, desde luego, os la recomendamos que hagáis el esfuerzo de verla porque yo creo que no os va a crear luego cuando empecéis al principio, digáis, esperad. Esperad un poquito y yo creo que luego os atrapará. Yo creo que sí. Y si la veis, pues decídnoslo, ¿vale? Si hay alguna película de estas que no habéis visto, Politecnique, Enemy, Incendies... Si no la habéis visto, si la veis, dejadnos abajo en los comentarios que os ha parecido. ¿Vale? Y bueno, la primera. El primer puesto ya lo sabemos, ¿no? El primer puesto, ¿cuál es el de cada uno, entonces? La gente va viendo los postes y ya lo sabe. Ya lo sabe. La que queda es la que queda. El primer póster para mí es... La primera de posiciones es Prisioneros. ¿No? Y la tuya, pues... La mía, Raíbal. La llegada. La llegada, ¿no? He dado ese cambio, sí. Sí, porque realmente cuando... La última vez que la vi, entiendo que es el mensaje, su reflexión, la reflexión de la llegada es la que más me llega de todas las películas de Villeneuve. Porque... Vaya cambio, ¿eh? Has pegado, ojo, ¿eh? He dado mucho cambio. Aunque todas las películas andan parecido, porque tampoco le voy a dar un 10, pero bueno, 8 y medio. La pongo por encima, sí. Porque realmente el mensaje me pareció tan potente la última vez que la vi. Y además tenía muy reciente ver también dos o tres películas de Tarkovsky que yo decía ¿qué las hace grandes? Las hace grandes que te haces preguntas. Más que investigar un asesinato, te haces preguntas. Y yo, la última vez que vi la llegada, no podía dejar de pensar en... ¿Yo haría lo mismo que ella? ¿Yo seguiría para adelante? ¿Yo haría lo mismo que ella? Es un dilema moral muy potente. Me pudo tanto la pregunta y me pudo tanto el mensaje que dije, puf, aquí me olvido de los aliens y de las naves y de todo. Es como toda la buena ciencia ficción, te hace reflexionar. Y como ese mensaje, la última vez que vi la película, me cagó tanto y yo mismo no sé contestarme, aún sigo dándole vueltas, pues ole tú, Villeneuve. Y para mí, tu mejor película y queremos ver más películas. Ahora podemos hablar un poco de que viene Dune y de que siga este hombre haciendo películas porque es un maestro. Ya sabemos que en Dune el aspecto visual yo creo que está garantizado. Eso está garantizado. Con lo cual, solo nos queda ver cómo trata la historia. Si sabe tratar los personajes, si sabe tratar las escenas, si sabe montar bien la película porque no debe ser fácil aquello. Igual que Incendies, no es un trabajo fácil de montaje, yo creo. Ese trabajo de montaje de Incendies es muy complicado, yo creo. Eso es flashback, la historia de la madre, la hija, la investigación y todo eso es difícil. Yo creo que es el montaje quizás más complicado que tiene, pienso yo. Quizás prisioneros también no sea fácil tampoco, prisioneros. Pero Dune tiene que... Ahí hay mucho trabajo, hay mucho trabajo de montaje y de escenas. Entonces, que le quede bien. Villeneuve tiene entre sus manos algo tan grande, para quien no conozca a Dune, algo tan grande como Star Wars. Ya veremos lo que le sale, pero tiene entre manos un material tan grande como Star Wars. A ver lo que dice Jodorowsky de la película. Si Jodorowsky dice, pues mira, es una mierda, no me ha gustado, pues nada. El otro día leí declaraciones a Lynch, creo que fue en Twitter, donde decía, estoy muy orgulloso de todas las películas de mi carrera, excepto Dune. O sea, hasta él mismo lo dice. Es verdad que le quedó muy bizarra y muy raruna, pero es que tampoco creo yo que fuera la elección correcta para esa ciencia. Pero bueno, Villeneuve sí que es como la horma del zapato. Bueno, pues hemos hecho el repaso de todas las pelis. Yo, vamos, esperamos que os haya gustado un poco, que nos comentéis todo lo que os parece el cine de Villeneuve, si estáis de acuerdo con nosotros, si no estáis de acuerdo. Y sobre todo que tenéis que verlas todas. Sí, y poned vuestro top también, si queréis. Ponedlo hoy y a ver qué tal, a ver si coincidimos o no. Entonces, pues nada, si os gusta el vídeo y os parece que hagamos algo parecido con algún otro director como Nolan, por ejemplo, que también tiene poquitas y podemos hablar en un periodo adecuado de tiempo, digamos, pues quedamos a lo que nos digáis vosotros. Así que, bueno, pues lo de siempre. Compartir el vídeo, darle like, suscribiros, que nos ayudáis mucho, por favor, que queremos seguir haciendo cositas y hablando de cine. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, Cris. Hasta luego. Hasta la próxima. Más cine, por favor.